¿Qué onda? Soy Gillo y esto es Bandemia, un movimiento de rock regio para músicos y amantes de la música sin intermediarios. Tenemos dos metas. En primer lugar, que el rock regio llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y en segundo, que si les gusta lo que hacemos, nos apoyen comprando el material y yendo a las tocadas, para que podamos hacer más música. Yo soy de aquí de Monterrey, donde hay muchos artistas de alta calidad haciendo cosas muy buenas. Desafortunadamente la mayoría de ellos vienen y se van sin que nos demos cuenta. Para evitar eso, en Bandemia estamos buscando el mejor rock local independiente, que sea 100% profesional. Y vamos a regalar una rola nueva cada quincena, con el apoyo de marcas que creen en lo que estamos haciendo. Vamos a lanzar el portal Bandemia.com el primero de julio. Y con la ayuda de Planeta FM, vamos a estar regalando Loco, el nuevo sencillo de Omali, que hoy vienen a tocar en vivo. Pero además de regalar esa rola por 15 días, vamos a abrir y cerrar la campaña con tocadas 100% gratuitas, donde puedes escuchar a más bandas que tienes que conocer. No solo va a estar Omali, sino que también va a estar Elevador, Apolo Swing Club, Ranchoy y no tanto. Para más detalles, búscanos en Facebook, Twitter y a partir del primero de julio en Bandemia.com. Y no olvides descargar Loco de Omali, cortesía de Planeta FM. Ahora sí, con tu dosis recomendada de rock regio rompemadres, Omali. Hola, ¿qué tal gente? Pues como ya lo dijo el buen Gillo, nosotros somos Omali. Y pues les vamos a presentar nuestro sencillo que es Loco, esperamos y les guste. Venga. Let's go. Esta mañana desperté queriendo soñar de bella nena, de hilo de pasión, de hilo de imaginarte bailando para mí con tus catedrales. Mira lo que pasó, no pude evitar querer tenerte en mi balcón y hacerte feliz. Loco, tú me tienes loco, 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 loco de amor, loco, tú me tienes loco, 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 tú me vuelves loco. Loco, tú me vuelves loco, 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 loco de amor, loco, tú me tienes loco, loco. Yo me vuelves loco, 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 lo Eso fue Loco, ellos son Romali, yo soy Guillo y este es Pandemias. ¡Colombáctate!